Si has estado buscando en internet la solución para este tipo de figuras donde su solución se debe dar a través de un esquema donde no se permite levantar la mano ni repetir ningún trazo, déjame indicarte que esta solución no es posible, ya que realizar esta figura de dicha manera no tiene solución. Así que esta es una de las figuras como las que ya había presentado anteriormente donde no vas a poder encontrar una solución, así que entonces de esta manera queda concretado ya que no tiene solución. Intentes por donde intentes, así trates de mirar los esquemas que se han propuesto para este tipo de figuras, ningún esquema te va a funcionar, ningún método, ya que si comienzas por el centro, por los extremos o por donde quieras no vas a poder encontrar ninguna solución. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nos va a quedar faltando algún elemento, así que para esa parte entonces queda ya resuelto este inconveniente o este problema.